La Universidad Nacional Mayor de San Marcos reconoció mediante la resolución rectoral número 0371 a los congresistas que promovieron la ley número 3973, la cual declara de interés nacional la recuperación, conservación y puesta en valor del Colegio Real San Felipe como bien integrante del Patrimonio Monumental de la Nación. Recuperar un lugar histórico, ponerlo en valor, ponerlo permanentemente en custodia. Este hecho no podría haberse efectuado ni haberse hecho realidad si no hubiéramos tenido el apoyo de todos los congresistas. La ley publicada el reciente 24 de junio en el Diario Oficial El Peruano permitirá la restauración de dicho espacio histórico, con miras al Bicentenario y a convertirse en un espacio multifuncional. Esta universidad ha marcado la historia del Perú, ¿cómo no reconocerla? ¿Cómo no darle valor a este espacio histórico? Que las cosas que nos unen tienen que ver con la identidad nacional. Las cosas que tocan nuestro espíritu son las cosas que tienen que ver con la creación de ciudadanía y en esto San Marcos es una institución a la que le debemos parte muy grande de nuestra historia. Estamos a puertas de entregarle un gran regalo a nuestra nación. Rescatar el Colegio Real no es simplemente un rescate de un patrimonio urbano, es entregarle a San Marcos la esencia de su origen. Luego de la ceremonia de reconocimiento, se realizó un recorrido en las instalaciones del Colegio Real San Felipe. Creo que es importante a todos los sanmarquinos de ayer, de hoy y del mañana, ponernos en un solo puño, en una sola unidad para rescatar todo aquello que el Perú merece conocer de lo que significa San Marcos. Este es el fruto de las coordinaciones entre la Academia y el Poder Legislativo en pro de la preservación y promoción de nuestra historia y cultura. Gracias. 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 Gracias.